Este es el drama que afronta la familia Chinchilla, residente en el barrio El Triunfo, en la comuna 5 de la ciudad, al no encontrar a su hijo y hermano conocido como Com. En la familia Chinchilla le dicen, el loco lo reconoce más como Com. Él salió con un pantalón azul y unos zapatos rojos. Sí, entonces dijo que iba para el cementerio, que tenía una tira a visitar a la abuela. Y de ahí nos hemos sabido. El joven desaparecido de 30 años de edad y quien padece problemas psiquiátricos, se le vio por última vez en la terminal de buses en el sector comercial de Barranca Bermeja. Él es descapacitado. ¿Qué le pasa a él? Tiene problemas en la cabeza. ¿Él se había perdido algo? No, señor, él de una vez se fue para donde la abuela, pero él llegó allá y ahorita la abuela no está allá. No sabemos si yo para Lago, para Bogotá, no sabemos nada de él. Su adolorida hermana asegura que la primera vez que se extravió se fue para donde una abuela, quien ya no existe. De allí la incertidumbre por no saber del paladero de su familiar. Quien tenga información sobre la ubicación del hombre desaparecido, llamar a los celulares 320-242-8500 o 312-382-0813. ¡Gracias! ¡Gracias!